Hola, buenas a todos. Vamos a ver, seguimos con nuestro carboncillo, trabajando con carboncillo, vamos a ver la actividad 2, que es esta ánfora o este jarrón, el cual tenéis en las actividades que vamos a ir haciendo en clase. Este dibujo es un jarrón muy sencillo, el cual tiene una forma tridimensional, tiene unas sombras en algunos sitios, hay que hacer un estudio de este original, ves otra sombra, una luz por aquí, otras luces por aquí, y más sombras por aquí. Y el fondo, a diferencia del primer dibujo, es claro, o sea, el fondo es claro a excepción de una pequeña sombra que le podemos poner en la base del dibujo. ¿De acuerdo? Yo os voy a pasar esta imagen del jarrón, del ánfora, y también el pequeño esquema este para que os centre. No obstante, os voy a explicar otra forma diferente de hacer un dibujo sencillo, basándonos en un pequeño esquema que podemos hacer, cada uno puede hacerlo con los tamaños que quiera, y después extrapolándolo al dibujo que va a hacer con las medidas que quiera, o sea, duplicando, triplicando, etc., y nos puede salir el doble o el triple de grande, lo que queramos. ¿Vale? La cuestión es hacer un pequeño estudio del original, marcando lo que yo llamo el método de 4x4, porque hacemos 4 verticales por 4 horizontales en esas partes. ¿De acuerdo? Yo normalmente lo que hago es marcar, no marcar en líneas, sino marcar los puntos de intersección entre las líneas, para que de esa forma no quede demasiado marcado el papel con las líneas, porque me da bastante coraje que quede marcado, ¿de acuerdo? Yo intento coger la zona central, que quede más o menos equilibrado hacia un lado y otro, pero lo que he hecho es una cuadrícula, una retícula de 4x4, ¿de acuerdo? En el que cada parte es igual una a otra, para centrarnos. Esa retícula de 4x4, en el dibujo, cuando yo preparo el dibujo, lo preparo así, tal cual, tal cual lo hago así, y me imprimo este dibujo. Para pasar después al dibujo general, que es este, en el que ya he empezado mi papel a poner la retícula, veis que he puesto los lados marcados, las 4 partes, y unos puntos pequeñines, unos puntos pequeñines, que me marcan las intersecciones entre un punto y otro, otro punto pequeñín, otro punto pequeño, ¿vale? Me marcan las intersecciones para centrarme el dibujo. En esta primera fase del dibujo lo que planteo es un esquema general, una silueta del dibujo que voy a hacer, de la ánfora en este caso, y bien centrada con respecto a los puntos cardinales que le he metido para centrarlo, ¿de acuerdo? O sea que está bastante bien centrada en su sitio. Esto, ¿qué me hace? Me hace, por dos, un doble objetivo, es centrármelo bastante bien y que las proporciones sean bastante reales, bastante parecidas al objeto real, ¿de acuerdo? Esta sería la primera fase del dibujo de la ánfora. La segunda fase sería esta en la cual ya delimito, de alguna forma, no solamente la silueta del ánfora, sino también algunas partes de sombra. Todo esto lo puedo empezar a hacer con grafito, sin problema ninguno, porque el grafito, como ya hemos visto, con el carboncillo se lleva bastante bien. Yo empecé con grafito para hacerlo, para afinar bastante mejor cada una de las partes. Aquí marco las partes de luces y de sombras. Aquí va a tener una sombra en el centro, una parte de sombra que va a ser esta, y esto va a ser luces, luces y sombras, ¿de acuerdo? Es muy sencillo el dibujo, es muy sencillo, he puesto un dibujo sencillo para que vayamos aproximándonos al tratamiento del carboncillo poquito a poco. La siguiente fase sería dar luces y sombras, dar luces y sombras con grandes manchas oscuras, grandes manchas oscuras pero diferenciadas. ¿Qué es lo que quiero decir? Si yo dejara esta parte blanco, no se me diferenciaría esta parte blanca del fondo, por lo tanto le tengo que dar algo de color. Algo de color está dado pues con el carboncillo más claro, con el carboncillo H que vimos anteriormente, que es el de color azul. De acuerdo, el de nitran de color azul que es bastante más claro. O coger un carboncillo y darle muy suave, muy suavemente. Esta parte que es la parte de sombra, lógicamente le hemos dado también con carboncillo pero más oscuro, con más oscuridad. De tal forma que se diferencia uno de otro. ¿Y por qué le damos a esta parte también color? Para poderla diferenciar del fondo, que el fondo es blanco, porque si no, no se diferenciaría. En el caso de que tengamos un fondo oscuro, pues también habría que darle, pero no sería tan necesario como en el primer jarrón que hicimos, el dibujo de la actividad 1. En este caso sí necesitamos marcar esto porque en realidad el dibujo no es totalmente blanco, sino que se diferencia del fondo. Por lo tanto, esta parte tengo que oscurecerla algo, no mucho, pero algo sí. Continuamos. Ahora lo que hemos hecho es, esas grandes manchas de color con el difumino o con el papel de cocina, la hemos difuminado un poco. La hemos difuminado un poco para que ese carboncillo se impregne en el papel. Se cree una mancha más tupida. Hemos hecho también la pequeña sombra, porque la luz nos viene de este lado, entonces la sombra del jarrón quedaría a este lado derecho. Y sin embargo, hemos mantenido las partes blancas del fondo y la parte donde le da aquí también esta luz, pues la hemos mantenido en blanco. La siguiente fase de nuestro dibujo es ya ir dando más formas a las sombras. Veis como vamos refinando con el carboncillo y con el grafito, unificando uno y otro y vamos haciéndolo que tenga más densidad esa sombra. Y por supuesto, vamos diferenciándolo del fondo. Veis, hay diferencias entre el dibujo y el fondo. Esta parte, intentaremos disimular esta línea rellenando toda esta parte con el mismo color de la línea para que nos quede mejor. De todas formas, vamos haciendo un modelado, esta es la parte del modelado, en el cual es fundamental tener muy claro en dónde van las sombras y en dónde van las luces. Lo que es oscuro es oscuro, lo que es claro es claro. Y no liarnos con cosas que nuestro ojo no ve, que tú puedes pensar pero tu ojo no ve, sino centrarnos en lo que el ojo realmente está viendo del dibujo. Muy bien, la siguiente fase sería más refinamiento con el grafito y con el carboncillo de esas sombras. Como veis ya el objeto va tomando bastante más tridimensionalidad que en este, veis, ha saltado bastante. De hecho, la parte esta, la línea, la línea de la parte clara se ha aclarado bastante. Y no es que la hayamos aclarado, sino que hemos oscurecido esta parte un poco más, como veis, hay aquí bastante más diferencias que aquí. De acuerdo, y se va dando cada vez más modelado a la forma para que con las luces y con las sombras vaya consiguiendo el modelado y la forma de la ánfora que pretendemos. La parte oscura en la boca de la misma, partes oscuras más oscuras en la parte de la sombra de la asa, en esta y en esta. Y el último paso y parte en la sombra de la misma ánfora. Y el último paso sería ya el modelado total. Modelado total que es un refinamiento que se hace buscando también los texturizados. Quiero decir que si tuviera esta ánfora alguna marca en algún sitio, sería el momento de hacer esa marca. Esa marca en los texturizados ya se refiere cuando hacemos, por ejemplo, una cara, un rostro, los texturizados se refieren ya a la parte más detallada, a lo que son las arrugas, a lo que son los poros, etc. Pues en los objetos también tienen su texturizado. Como veis, el objeto resalta del fondo aún siendo clara esta parte. ¿Por qué? Porque le he metido color. No era totalmente blanco. Hay que darle color. El blanco más blanco puede quedar aquí y no es blanco del todo. Muy bien, pues esto sería nuestro segundo ejercicio con carboncillo. Como veis, vamos mezclando carboncillo con grafito y el efecto es bastante positivo. Nos queda un dibujo bastante real y bien conformado. Muy bien, pues nada, seguimos en próximos vídeos y ánimo a todos. ¡Ánimo! 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 ¡Ánimo!